Debieron transcurrir 12 años para que Sergio Marcarián revelara el principal motivo por el que dejó a Cruz Azul, equipo al que hizo jugar como pocos en su historia. El técnico uruguayo, que es recordado como uno de los mejores por la afición celeste, declaró que la directiva le trató de imponer jugadores. Expresamos nuestro deseo de seguir trabajando juntos. Yo expresé mi voluntad de incorporar apenas a dos jugadores. Unos días después me dijeron que ninguno de los nombres que yo planteaba los podían traer, y me dieron una lista de 14, que a la mitad de ellos yo no los conocía y los otros no llenaban la expectativa que yo tenía, sentenció en una entrevista para W Radio. Por otra parte, lamentó la decisión de portar un gran proyecto. Lo que a mí me da pena es que Cruz Azul rompió con una manera de trabajar que estaba dando resultados. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.